Compañeras regidoras de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustentiva y Derechos Humanos, gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la Sala María de los Ángeles García Beato, de este Palacio Municipal. Desde donde me damos un saludo que nos siguen a través de las redes sociales, y damos inicio a esta sesión de conformidad a los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 13 horas con 8 minutos de este jueves 20 de julio del 2023, por lo que le solicito al Secretario Técnico que en cumplimiento el primer punto del orden del día y para efecto de verificar el colon legal, nombre lista y registre la asistencia. Buenas tardes, gracias Regidora Presidenta, como le indica el proceso de nombre lista de las integrantes de esta comisión. Regidora Presidenta de la Comisión Laura Elena Lafría. Presente. Regidora Vocal, Karen Yesenia de Álvaro. En representación. Regidora Vocal, María Estela Ayala. Presente. Alba, Regidora Vocal, Ana Priscila González García. Presente. Así mismo le doy cuenta, en la primera presidenta, de un nofisio suscrito por la regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández, donde pide la justificación de su inasistencia, por motivos de agenda y de signo como subrepresentante, Allende Isfero Montserrat, Esquereño y Níguez. Igual se lo puede someter a... Ya le quiero presidir. Igual se lo somete a votación. Ah, claro, sometemos a votación la aprobación de la inasistencia de la regidora Karen Dávalos. Igual lo que es aprobada la justificación. Continuando, hago el desconocimiento que se encuentran presentes. La mayoría de los integrantes de esta comisión lo encontrarán en contra de tres de las cuatro regidoras que le conforman. Gracias. En consecuencia y con fundamento lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de acuerdo legal para sesionar, siendo válidos los trabajos y acuerdos que de esta sesión emanen. Solicito al secretario continuar con la orden del día. Como le indica el regidor al presidente, incumplimiento del segundo punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y creación del curvo legal. 2, lectura en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura en la sesión anterior de fecha 26 de junio de 2023 y aprobación en su caso. 4, se presenta para su conocimiento, consideración y en su caso aprobación o desecho, aprobación de este informe con carácter dictamen final. Acuerdo de interminto número 655, concedente a la creación de un centro de convivencia y familia supervisada en el municipio. 5, asuntos varios. 6, señalamiento de reflexión en la sesión, tensura y término. Gracias, secretario. Se somete a su consideración regidora al orden del día. Y en votación económica, se pregunta usted si es de aprobarse. Presidenta de la comisión, informo que el orden del día ha sido aprobado. Por lo que pasamos desde el punto del orden del día, siendo la lectura al acta de la sesión anterior de fecha 26 de junio de 2023 y aprobación en su caso. Se somete a su consideración regidora a ser que se omita la lectura de la minuto de la sesión de fecha 26 de junio de este año, en razón de que se le hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso, por lo que somete a su votación en el que se apruebe el contenido. Regidora Presidenta de la comisión, informo que el contenido ha sido aprobado. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día. Gracias, secretario. Bueno, es el dictamen final de la mesa de trabajo que tuvimos hace una semana, hace días. Estuvo la directora del DIP municipal y pues si ya les enviamos la propuesta, iba en ese sentido, de que se instruya al DIP municipal y sean ellos quienes ejecuten para que se realice ya el centro de convivencia familiar supervisada. Entonces, bueno, en ese sentido, se pone a su consideración el proyecto de dictamen final, acuerdo del ayuntamiento número 655, concerniente a la creación del centro de convivencia familiar supervisada en el municipio. Presidenta de la comisión, le informa que el informe conforme acta de dictamen final, acuerdo del ayuntamiento número 655, concerniente a la creación del centro de convivencia familiar supervisada en el municipio, ha sido aprobado. Gracias, secretario. Pasando al quinto punto del orden del día, ¿qué es Asuntos Varios? ¿Tienen algún Asunto Varios? No, hasta ahorita no. Bueno, tenemos un dictamen pendiente nada más, ¿verdad? Bueno, van a ser las mesas de trabajo previo, pero pues ahorita esperamos que estamos en tiempo para ya pasarlo y se pueda aprobar en la siguiente sesión de previo. Entonces, bueno, si no hay asuntos varios, solicito a secretar a continuar con el orden del día. Como le indica la reglera, Presidenta, el sexto punto del orden del que es asignamiento en la próxima sesión, clausura y termina. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma, agradeciendo su asistencia. Se da por terminada la presente sesión de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, siendo las 13 horas con 14 minutos de este día. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias.